Ya estamos terminando la temporada, el próximo domingo 10 de abril a las 8 de la noche, 7 centros y feliz. Vamos a tener tres horas de final, ha sido una experiencia bien bonita a nivel de trabajo muy dura, pero enriquecedora. De verdad que ha sido muy interesante ver como ellos han tenido que convivir dentro de la casa y también muy interesante lo que se forma afuera, porque la gente se ha apasionado de tal manera que se han formado bandos, que se pelean entre sí, a mí me dicen muchísimas cosas, pero a mí no me molesta. Sinceramente yo lo entiendo y pienso que es parte del programa, lo agradezco mucho. Pues me he divertido, me he divertido porque como no son galas así como era el programa que hacía antes, tenía que ponerme estos trajes largos, así como el certamen de belleza, pues me divierto más porque me puedo poner con puntos de pantalón, no sé, como que he podido experimentar un poquito más con eso. Yo lo que creo es que tienes que ponerte eso, cosas que tú te sientas cómoda, porque puede ser muy bonito el vestido, pero si tú te sientes que se te, a lo mejor se te dé por acá un michelín, un chichito como dices tú, o estás incómoda, no te vas a ver bien.